les cuento que al patio de mi casa vienen muchos pajaritos todos los días me imagino que en busca de comida y agua y hace unos días me encontré a este pequeñino en mi patio y descubrí que no podía volar así que le dejé agua y comida en una caja de cartón al día siguiente vi que otro pajarito que me imagino es su mamá venía a cada rato y le daba comida de la misma que yo le dejaba durante los siguientes días el pajarito estuvo practicando su vuelo en mi patio hasta que un día voló y se fue fue un momento muy emotivo así que decidí hacer una casita de madera para los pajaritos que quieran venir a alimentarse o quedarse un rato y en este vídeo te voy a mostrar cómo la construí la madera que voy a utilizar para este proyecto es triplay o contrachapado de 12 milímetros de espesor compré una hoja de 60 por 120 centímetros en home depot y la pedí ya cortada en estas tres tiras para facilitarme el traslado lo primero que voy a hacer es marcar la madera antes de hacer los cortes obviamente pero antes que nada hice un boceto muy sencillo en la computadora solamente para darme una idea de lo que quiero pero sobre todo para definir las medidas y asegurarme de no desperdiciar mucha madera como ves es un diseño muy básico pero ya iré agregando algunas cosas sobre la marcha las medidas pueden ser las que se adapten a tus necesidades a tu material o al tamaño del ave que quieres que te visite yo en mi caso estoy haciendo esta casita de pajaritos chicos y la estoy haciendo de 20 por 20 centímetros con una altura máxima de 27 centímetros y esto que ves aquí ya dibujado son las caras frontales de la casita todos los cortes de este proyecto los voy a hacer con el serrucho de costilla que es una de las herramientas manuales que más me gusta yo sé que es más rápido con la caladora pero en este caso quiero practicar a ver cómo me va los cortes van a ser algo largos para el serrucho por lo que voy a tratar de hacerlo muy lento antes de empezar a cortar estoy marcando la madera con un cúter para tratar de ayudarme a mantener el serrucho sobre la línea este serrucho es muy preciso si se maneja correctamente y aquí la clave es mantenerlo siempre horizontal y hacerlo con mucha paciencia para que los cortes puedan salir lo más limpio es posible yo siempre sujeto la madera con unas prensas para que no se esté moviendo al momento del corte ahora siempre que corto triplay ya sea con una herramienta manual o una herramienta eléctrica le queda mucha de esta rebaba o astillas en los bordes de abajo así que antes de iniciar con las uniones voy a darle una ligera pasada con una lija gruesa a todos los filos para que las uniones queden mejor y no estudiarme con ella es sólo una pasada ligera la que le estoy dando ya que la lijada para el acabado se la voy a dar más adelante de todas maneras quiero que esta casita tenga un acabado muy rústico para todas las uniones voy a utilizar pegamento para madera en este caso yo uso el de la marca resistol 950 que es de color amarillo que es muy bueno la verdad el pegamento blanco también es muy bueno es más les confieso que en algunos proyectos he usado hasta pegamento blanco escolar con muy buenos resultados quiero usar sólo pegamento porque no quiero que se vea ningún clavo o pija en esta casita y eso representa un pequeño reto ya que este pegamento tarda alrededor de 30 minutos para ser manejable más o menos y unas 4 horas en alcanzar su fuerza máxima voy a empezar uniendo las caras laterales y voy a tener que colocar un par de prensas para que la unión quede firme y no se mueva me aseguro de que las piezas queden bien alineadas antes de dar el ajuste final obviamente y también hay que retirar el excedente de pegamento para ser más fácil en momento de lijado si no tienes prensas no te preocupes puedes probar poniéndole algo de peso encima de las uniones para que no se te muevan y bueno pues lo dejado alrededor de 40 minutos yo creo que es tiempo suficiente para continuar con el proyecto aún así hay que tratar la unión con un poco de cuidado hasta que alcance su resistencia máxima por lo pronto voy a pegar la otra cara lateral y en lo que esto queda aprovecho para decirte que mi sueño es llegar a los 100 mil suscriptores así que te invito a suscribirte a este canal que es completamente gratis carnal y después de una hora las uniones ya se ven y se sienten muy firmes así que voy a continuar y lo que sigue es pegar la cara frontal de la casita pero antes voy a hacerle un orificio que va a servir como la puerta para los pajaritos para esto voy a utilizar este sacavocado de dos pulgadas un cuarto que yo pienso debe ser una medida aceptable ya que los pajaritos que vienen acá son pequeños y la puerta la voy a dejar al medio y cerca de la base para que no les quede muy alta estos chiquitines para que no les quede muy filosa la puerta voy a redondear los bordes con el router no es necesario hacerlo de esta manera pero yo ya lo tengo así que lo voy a usar también puedes hacerlo usando la lija y no pasa nada debe quedar igual o mejor además la verdad el acabado del router sobre el triplay no es tan pro pero como ya dije lo estoy usando porque ya lo tengo ahora sí voy a pasar a unir la cara frontal al resto de la estructura y volvemos al tema del pegamento y las prensas no sé si van a venir muchos o pocos pajaritos a esta casita pero con que venga uno solo ya me conformo y por qué no hasta nuestro pequeño amigo podría venir a visitarnos no creen y ya que quedó la cara frontal voy a lijar todo con una lija gruesa primero y después con una lija intermedia no quiero que quede tan fino el acabado pero sí quiero que la madera pueda absorber bien el aceite que le voy a aplicar no les digo que elija estoy utilizando porque la verdad a veces ni yo sé cuando compro las lijas me gusta sentir las texturas y así decidir cuál comprar y además me gusta ir haciendo pruebas sobre la madera para poder decidir cuál usar aquí la idea es quitar los excesos de pegamento y que las esquinas no queden muy rugosas hay que quitarle todo el polvo a la madera y para esto utilizo esta brocha no saben lo útil que es para limpiar las piezas y el espacio de trabajo escriben por ahí en los comentarios si ustedes también lo utilizan ahora voy a unir la estructura a la base para esto voy a sujetar bien la base a la mesa de trabajo y marco la estructura para que me quede centrada la idea es dejar un espacio a cada lado para agregar más adelante un comedero para nuestros visitantes en este proceso estoy usando abundante pegamento ya que es una de las uniones más importantes necesito que quede bien firme para que se mantenga donde la voy a empotrar en esta unión voy a colocar algo pesado para que se mantenga en su lugar en este caso una pesa y voy a dejarlo secar por varias horas han pasado ya aproximadamente unas 12 horas y antes de colocar el techo hice unos barrenos en el interior para ser exacto en las cuatro esquinas esto es por si le llega a entrar agua la lluvia pues que pueda escurrir hacia afuera y una vez listos estos barrenos voy a cubrir todo el interior con aceite danés que es un producto excelente para proteger la madera de la humedad y lo uso constantemente sobre todo en piezas que van a estar a la interperie este se puede aplicar con brocha con una esponja o con cualquier trapo como lo estoy haciendo en este momento yo lo aplico y lo dejo un minuto menos y después con un trapo seco lo tallo para retirar el excedente de aceite este aceite puede venir con tinta de diferentes tonos o transparente en este caso estoy usando un tono oscuro ahora toca colocar el techo y pegué antes las dos piezas para no batallar tanto al unirlo y como el ángulo de la caída del techo es de 45 grados a cada lado se presta para hacer la unión previa a 90 grados porque pegar pieza por pieza en el techo iba a ser medio complicado y así de esta manera sólo lo coloco con el pegamento me aseguro de que esté bien alineado y lo sujeto muy bien con las prensas para que quede bien escuadrado ya con el techo ya va agarrando forma en la parte de atrás voy a colocar una pieza de triplay esta pieza es la que va a ir sujeta directamente a la pared estoy poniendo abundante pegamento y además como va a ser la pieza clave de la estructura también la voy a sujetar con pijas son estas pijas chicas para que no otras pasen y no puedan lastimar a nuestros visitantes voy a hacer los barrenos guía con esta broca con avellanador para que la cabeza de las pijas queden ocultas así es como va esta casita ya sólo me queda pintarla con el aceite y agregué en los lados unos detalles para poder dejarles comida como por ejemplo semillas y en el frente agregué esta especie de recibidor para que aterricen nuestros amigos en la parte del fondo deje listos cuatro barrenos que va a ser de donde se va a sujetar la casita a la pared y así es como queda ya pintada ahora sí ya terminada la casa de los pajaritos tenía mis dudas con el tono tan oscuro pero al final me convenció ahora hay que pasar a montarla y elegido esta parte del patio para dejarla aquí aquí donde la puse está lejos del suelo y de cualquier depredador más que nada de los gatos que aunque no tengo pueden llegar a ingresar a mi patio y también me gustó esta ubicación porque estaba protegida parcialmente del sol y de la lluvia ahora sólo falta esperar a nuestros amigos si te ha gustado este vídeo te invito a suscribirte a mi canal yo me despido recuerden ser felices y choli y y y y Gracias.